Y continuamos ahora con informaciones del ámbito de los tribunales. Ayer ya le contábamos que finalmente Gendarmería de Chile le entregó el beneficio de la salida diurna a Héctor Yaitul Carrillanca, comunero Mapuche, sindicado como el ex líder de la Coordinadora Arauco-Mallico. Estas imágenes fueron captadas muy temprano a la salida de Héctor Yaitul en su segundo día laboral, quien solamente va a dormir en la cárcel en La Manzano para cumplir su condena por dos delitos. Recordemos, su robo con intimidación y el atentado al fiscal Mario Elghetti y su comitiva en octubre del año 2008. Esta secuencia da cuenta de la disposición que él tiene a tomar movilización para llegar hasta la hospedería Padre Esteban Gumusio, perteneciente a la Fundación Nuevo Milenio de la Vicatría Pastoral Social del Arzobespado de Concepción, donde él va a actuar y va a realizar gestiones desde ayer. De hecho, lo está haciendo como coordinador de redes y voluntarios de esta hospedería que comenzó a funcionar captando personas interesadas en trabajar desde enero pasado con apoyos también del Ministerio de Desarrollo Social, donde él va a trabajar tal como ha sido confirmado por parte del Arzobespado de la Santísima Concepción. Los intentos por conversar con él no han sido positivos, sencillamente no por su falta de disposición, sino más bien porque él tiene la solicitud de tribunales de no hablar con la prensa, no referirse al tema, así que de todas maneras vamos a revisar algunas declaraciones que él emitió a la salida. Bueno, él entonces con claridad y otros medios les ha dicho que él tiene que respetar sus horas de trabajo, no puede conversar con la prensa para poder continuar trabajando y haciendo efectivo este beneficio. Recordemos que él fue condenado junto a otros comuneros mapustes, también sinnecados como la Cúpula de la CAM, incluido Ramón Nayanquileo, José Buenute por mencionar algunos. Lo cierto es que él sí ha tenido un beneficio desde hace unos meses atrás de una salida dominical, es decir, el fin de semana él no está en la cárcel, el manzano y todo, según se ha comentado por parte del gendarmerio, ha sido por su buena conducta. Importante noticia que queríamos compartir con ustedes también.